Es viernes 11 de enero, ya no queda nada para empezar este fin de semana, así que hoy vamos con todo. A mi lado izquierdo, Leonardo Labra, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Estupendamente bien, junto a Ismael y a ti, por supuesto. Sí, claro. Hoy día vamos a hablar de Casamaru. Casamaru, sí. Y de la historia de Casamaru. Exactamente. Y todas las posibles líneas de negocio que se pueden ir explorando a la luz de Casamaru. Eso esperamos. Buenísimo. Y por el otro lado, Ismael Bernúdez, de Fundación Reeducar. Buenos días, así es. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz de estar aquí. Buen trío, así que démosle nomás. Buen trío. Vamos con todo. Leo, ¿cómo parte Casamaru? Bueno, mira, Casamaru parte en marzo del año 2018. Yo llevo muchos años trabajando en agrobura, pero la verdad es que así como emprendimiento, concretamente parte en marzo. Y esto fue una cosa así como casualidad, porque nosotros veníamos trabajando con mi equipo en otro lugar, un poco como los banqueteros itinerantes que llamo yo que trabajan en distintos lugares. Y en marzo me voy de este lugar y se presenta una oportunidad, como te digo, casi milagrosa, donde yo conozco a la persona que hizo posible todo esto, que es María Elizabeth Pino Aguilar. Un saludo a María Elizabeth Pino, un gran saludo. Porque si no, no estaríamos aquí. Importante, importante. Y esa clave. Y fue un cambio total, porque uno estaba acostumbrado a una forma, que ya me imagino que lo vamos a ir conversando en el programa. Explorando. Pero parte así como casualmente todo y ahí ya a partir de marzo fue trabajar sobre la marcha y logramos una cantidad de eventos desde marzo hasta marzo de este año, que nosotros cerramos como la temporada. Cerramos con una cantidad considerable, cerca de 30 eventos, que normalmente se hace como en un año y tanto. Cuéntame, Leonardo, ¿ustedes se dedican a eventos temáticos? ¿Abarcan todo tipo de eventos? Mira, la verdad es que cuando uno emprende, emprende en lo que venga. ¿Ya? Así que lo fuerte nuestro sí es el matrimonio, las grabaciones, y ahora estamos incorporando algunos eventos de empresas como Coffee, reuniones más para 20, 30 personas, que son grupos más limitados y son actividades de día. Ya, muchísimo. Y asados y lo que quieran, ahí nos pueden visitar. Lo que venga se hace con expertise. Se busca los mejores y se hace. Y he hecho con mucho cariño, mucho amor, mucha pasión y harta decoración y harta cosa, que es lo que le gusta a la gente. Buenísimo. Cuéntame un poquito acerca de las principales barreras de entrada para este mercado en particular. Sí, mira, la verdad es que yo te diría que partir en este rubro se requiere de mucha perseverancia, constancia, de levantarse todos los días temprano, aunque no haya mucho que hacer, de tener sus teléfonos y las redes y estar conectado todo el día. Porque la única forma que tú te das a conocer es mediante una plataforma, una página o algo. Y bueno, María Elizabeth Pino, nuevamente, ella fue como la solución. Y ella contrató un servicio donde nosotros pudiésemos mostrar Casamaro. Así es que felizmente no se presentó ese problema. Pero yo te diría, respondiendo a tu pregunta, que el problema más complejo es las lucas, digamos. Porque para todo esto se requiere, para que te dejas conocer de alguna manera, dentro de todo el espectro y la competencia que hay, hay que tener sus buenas lucas como compartir. Bueno, y en este rubro, yo creo que el boca a boca también... Mira, tú has dado en el clavo, porque yo llevo 25 años haciendo este trabajo. Y me he mantenido, básicamente, por lo que dices tú. Pero como partimos en este nuevo proyecto en marzo, ¿no es cierto? Porque yo voy año tras año quemando ciertas etapas, digamos. Es como una vida menos que me va quedando, entonces... ¿Cómo de videojuego? Claro, así, entonces... Bueno, pero este año no, vamos a generar más plus. Pero este año partimos bien y gracias a Dios las cosas han andado bien. Buenísimo. Ismael, cuéntame un poco de Fundación Reducar. Pero antes de eso, ¿qué hace un hombre de la mancha aquí en Santiago? Mira, yo siempre digo que la logística del universo manda. A veces nos gusta, a veces no nos gusta, dónde nos lleva. Había una frase de un escritor que a mí me encanta, que dice... Nunca sabes lo que te puedes encontrar a la vuelta de la esquina. Y resulta que yo me encontré en Chile. Mira. Y de verdad, si a mí me hubieran dicho un par de años antes eso y Chile... Ya. ¿Really? No por nada, simplemente por desconocimiento. Tampoco conocí algunas cosas de Chile, sobre todo del ámbito de la literatura, que es del que provengo. Pero no tenía más referencias. Entonces uno es como cualquiera, ¿no? Si uno se pone a visualizar dónde le gustaría pasar un tiempo o tener una aventura de probar unos meses... No sé, te imaginas... Si pienso en Sudamérica, España tiene más contacto con México, tal vez con Argentina... Chile. Y... 12 años. Mira la aventura. No fue tan afer la cosa, parece. Mira, en mi vida me han ocurrido tantas cosas como me han ocurrido en Chile. Y no todas buenas. Y sin embargo, mi deuda de amor con Chile es tan grande que una de las cosas... Bueno, primero me casé con una chilena, que no es menor. Y en mi vida fue marca un antes y un después Chile porque descubrí muchas cosas de mí mismo como persona. Y eso no va a cambiar pase lo que pase y acabe donde acabe o viva donde viva. Siempre va a estar marcado en mi biografía asociado a Chile. ¿Por qué llegas acá? Yo trabajaba en una editorial en Madrid y el dueño de esa editorial tenía una editorial acá y me ofreció venirme. Y bueno, hice una jugada muy inteligente. Yo vine el año 2006, vine 15 días, en septiembre, porque lideraba un proyecto allá en Madrid y tenía que reunirme con algunas personas acá. Y la idea además era ver un poco cómo era. En mitad de esos 15 días hubo unas fiestas patrias de estas de cuatro días. Como dicen en Chile, y perdón, cagué. Eso fue en septiembre, el 9 de noviembre de ese mismo año ya estaba acá. Nada como arraigar gente en las fiestas patrias. No, de hecho yo siempre digo, yo me quedé en Chile por el Pisco Sour. Te vas a ver. Y como a mi señora la conocí después, no hay problema. No tiene consecuencias. ¿Y qué estuviste haciendo? ¿Cómo llegamos a Fundación Reducal? Mira, durante varios años estuve en esta editorial y ahí conocí a una psicóloga, Silvia Landford. Que tenía un programa muy, muy interesante. De hecho, sigue vigente hasta donde yo sé. Para trabajar en colegios. Ella trabajaba con esto. Lo que se buscaba era fortalecer las habilidades de los niños y desarrollar su voluntad. Y por otro lado, con los profesores y con los papás, trabajar su rol de guía. Y bajar un poco los niveles de angustia, estrés, gritos, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron tres años increíbles donde recorrí colegios desde Punta Arenas hasta Copiapó. Llegamos incluso a colegios donde no había electricidad. Y a mí me marcó muchísimo ese proyecto. Yo, en mi vida siempre, aparte de todo el mundo de la literatura y la comunicación, siempre había una parte social muy fuerte. Y tal vez por eso, yo digamos que dejé la editorial, me lié una manta a la cabeza, como dicen en mi tierra. Me subí a un auto con esta psicóloga y empezamos a recorrer Chile a la aventura. Y fue un proyecto muy potente donde yo aprendí mucho. Y después de tres años ya empecé a armar mis propias historias, en donde empecé a mezclar todo lo que yo había ido aprendiendo en mi vida. Primero fue una agencia de comunicación, Cuba Comunicación. Y después lo que hacíamos en esta agencia, que era ayudar a construir comunicación desde la identidad, desde el ADN de las organizaciones. Es decir, propósito, valores. Aquello que de verdad te hace único, empezó a transformarse de forma natural, por petición de las personas, en asesoría estratégica. Porque en el fondo se daban cuenta que el proceso que nosotros hacíamos para sacar, extraer esa esencia única y después volcarla en una comunicación, les servía muchísimo para fortalecer el trabajo en equipo, para fortalecer el sentido de pertenencia, para atraer a nuevas personas que les hace sentido estar trabajando en una organización que tiene ese sello, etc. Entonces fue mutando y yo me fui transformando en una persona que era el que llevaba como la estrategia, el planner, por decirlo técnicamente, en un consultor o charlista, tallerista, etc. Que en el fondo lo que hacemos, a través de la fundación, nos juntamos tres locos que vinimos de ámbitos muy distintos. Yo sumo un poco toda la parte conceptual. Juan Manuel, que es uno de mis socios, él es dramaturgo y director de teatro. Suma toda la parte artística, toda la parte de experiencia. Y Alejandro Pizarro, que es el otro socio, que viene del mundo de la educación, director de colegio. Toda la parte de facilitación para generar experiencias que potencian e impactan el factor humano dentro de las organizaciones. Nuestro foco es tocar el corazón para provocar a la mente y desde ahí invitar a un cambio. Punto aparte. Después nos vamos de lleno con eso porque ahí aparece la diferencia que me dejó muy enganchada de lo que pudimos hablar previamente. El tema de diferenciarse un poco de los coach y el corazón y el alma. Por ahí nos vamos. El Alzheimer a veces me juega más las pasadas, así que después tú me acuerdas. Leo, ¿cómo llega una persona que ha trabajado toda su vida en un rubro de repente a considerar el independizarse, armar su propio cuento? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde encontraste de repente lo que te impulsó, el dolor, la oportunidad? Cuéntame un poco acerca de eso. Bueno, mira, yo trabajé, yo me casé muy joven, 21 años, tengo tres hijos, Lenis, Mariel y Leito, que son el motor, digamos. Mi vida funciona en base a eso. Y me casé muy joven y estuve 12 años trabajando en una empresa como vendedor, un vendedor muy exitoso. Yo, a corta edad, logré tener cosas que normalmente no se demoran muchos años. Y de un momento a otro me despidieron. Y estuve dos años sesanta. Yo de chico veía a mi papá que trabajaba en esto. ¿De qué rubro? Mi viejo trabajó en el Congreso Nacional. Era como el chef, digamos, entre otras funciones. De chico yo conozco el Congreso de cada compañía que era espectacular. Me acuerdo de las alfombras, los olores y todo eso, maravilloso. Pero yo, de alguna manera, no quería seguir la línea porque yo nunca estaba con mi papá los fines de semana. Porque cuando tú te dedicas a este rubro, olvídale de la familia. O sea, el consejo que le doy yo a los emprendedores que están relacionados a este rubro, que trabajen con la señora o con la polola. Porque lo contrario, no hay forma que aguante. Entonces, me negué a trabajar en esto durante dos años, que estuve cesante. Y finalmente, bueno, el corazón, el alma gana más. Así que me puse de a poco, digamos, a trabajar. Bueno, uno al principio, este rubro no te anima mucho, ¿ah? Porque tú, de repente, puedes hacer una reserva, una persona te contrata, al mes siguiente te contrata otra. Y la verdad es que las lucas no alcanzan. Entonces, la gente que se dedica a este rubro normalmente tiene como dos trabajos. Bueno, yo tomé la decisión de que si hacía algo, lo hacía en tiempo completo. Y con todo lo que venía, ¿ya? Yo estuve partiendo con este proyecto como banquetero, en definitiva. Me demoré, digamos, cerca de unos cuatro años recién en poder tener mis cosas. Armar equipo. Y armar equipo de trabajo. Que no es menor. En el fondo, si tú trabajas con ciertos estándares de, no sé, de trato, de etiqueta, tienes que replicar eso y estandarizar un estándar de calidad, valga la redundancia. Me imagino que eso no es fácil tampoco. No, mira, yo tuve la fortuna entre los 17 y los 20 años aproximadamente, mientras amigos carreteaban, yo muchas veces trabajaba los fines de semana garzoneando, Chocale. Claro. Entonces, felizmente trabajé en esos años con una banqueteria que fue muy importante acá en Chile, donde yo aprendí todo lo que prácticamente puse en práctica cuando partí con este proyecto. Y yo me doy cuenta que eso, en definitiva, me ha servido muchísimo para poder diferenciarme hoy día del resto de los servicios. El sentido de responsabilidad es que si a las 10, 9 a las 10, un cuarto para las 10. Que si el evento empieza a las 9, tenemos que estar todo listo y funcionando a las 7 de la tarde, todo terminado. Que cada persona que va al evento, desde el cliente que nos contrata hasta los invitados, la sonrisa, la atención sincera, el buen servicio. La experiencia. Es decir, hay que tratar de transmitir esa alegría, porque finalmente lo que nosotros hacemos cuando partimos un evento es fabricar, ejecutar un sueño que tienen los novios, por ejemplo. Un sueño soñado, porque así es esto. Mira qué curioso cómo se cruzan los mundos y las vidas y las propuestas. Para allá vamos. Les tenemos aquí... Esto no estaba planeado en todo caso, pero de repente hay cosas que pasan que son maravillosas, que vienen del universo. Así es. Ismael, ¿qué pasa con... tú estabas hablando un poco de que se dedican a estas asesorías medias estratégicas? Tú me comentaste previamente que se diferencian o se sienten diferentes a los coachings y desde ahí quiero linkear un poco lo que estaba hablando Leo, que es el tema de la concreción de sueños. Vámonos para allá. Guau, vaya tema. Mira, yo me di cuenta desde mi propia experiencia, ojo, porque al final si algo puedo decir es que yo me atrevo a ser tan hereje como he sido en mi vida, primero porque como estudié algo muy distinto, no le debo pleitesía a nadie, porque ¿qué ocurre? Normalmente uno estudia una carrera, te muestran una serie de personas que han marcado precedentes muy importantes, pero que fue atrás, no hoy, porque la academia tiene un poco esa... Sí. Yo creo que si la academia no se actualiza, tiene los días contados, pero bueno. porque te están hablando de alguien que hizo algo en un momento determinado y pretenden que eso es el ABC de lo que tú tienes que hacer ahora. Claro, que marque un hito y un presente para siempre. Entonces, claro, como en el fondo yo vengo de un mundo muy diferente y el resto fue siempre 100% antodidacta, un poco en la medida en que mi experiencia de vida iba evolucionando, eso me permitía ser hereje y no deberle pleitesía a nadie y empezar a sumar cosas. Y cuestionar, cuestionar también. Claro, y empezar a establecer puentes entre cosas que aparentemente no tienen nada que ver. Y eso me permitió ir dándome cuenta de algunas cosas que me hacían mucho sentido y eso lo ponía a disposición. Y me daba cuenta, con el feedback que tenía de las personas, que hacía sentido, que algo había. No quiere decir que todo lo que se me ocurriera funcionara, no. Pero era una manera de partir y después de ir pivotando, como dicen los emprendedores, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, tú empiezas a trabajar, les decía lo de la agencia, y empiezas a conocer personas. Resulta que, con Manuel, que soy uno de mis socios, primero fue un cliente. Fue un cliente primero y ahí nos conocimos. Pero claro, ¿qué pasa? Que se produjo una identificación muy fuerte y finalmente acabamos, dos años después, trabajando juntos. Sumando lo que cada uno tenía. Porque al final, y eso es lo interesante, la convergencia de sueños. Es mucho más potente cuando tú compartes camino con personas que tienen sueños complementarios, convergentes, que cuando lo haces solo. Yo siento que desde ahí hay tanto que hacer en el sentido de evangelizar un poco. No sé si han escuchado eso, que a mí de verdad me remese, pero el 50% de algo ya es algo. Yo prefiero el 50% de algo que el 100% de nada. No sé si acá hay nada con acabronarte una idea increíble. Oye, si no podés llevarla a la vida, a ser alma, a ser carne, y la voy a tener ahí guardada en el cajón por miedo a que te la pelen, que te la roben. Es que las ideas, sorry, pero uno tal vez se le ocurra y baja esa idea. Pero esa idea está ahí, no es tuya. O sea, somos parte de algo que es mayor que nosotros mismos. Este planeta, este grupo de seres humanos que los habitamos en este momento concreto del tiempo, eso está ahí. Y yo estoy seguro que por muy original e innovador que yo pueda ser, hay no sé cuántas personas más a la vez en otras partes del mundo pensando lo mismo. Exactamente lo mismo. Perdónenme, pero eso de no, no, no. Y yo soy el mejor y lo que a mí se me ocurre es lo mejor. No, perdónenme, pero... Entonces, mi experiencia me dice que cuando tú eres abierto, empiezas a atraer, y ahí es donde funciona la ley de la atracción bien entendida, Dios los cría y ellos se juntan. Una expresión muy, un refrán muy... Empiezas a atraer a personas que de una u otra manera les hace sentido y tienen mucho que aportar. Y lo que tú partiste, complementado por esa convergencia de propósito, de intención, de sueños, con estas otras personas, se enriquece y se multiplica exponencialmente. Esa es la verdadera sinergia. Esa es la verdadera sinergia. Puedo decir, lo que yo hago ahora con la fundación es, en parte, lo que hacía. Sí y no. Hay una parte que sí, hay otra parte que es radicalmente distinta. ¿Por qué? Porque se enriqueció. Y yo solo no habría podido llegar a eso. Oye, pero yo vuelvo a lo que estabas hablando. Me fui un poco para atrás. Y efectivamente yo creo que, como bien dices tú, hay mucha gente con las mismas ideas. Pero ¿cómo se logra conectar o mezclar, fusionar esta idea con la gente o con las personas que participan en esto? Y yo pienso que eso es ambiguo, digamos, casi fortuito diría yo. ¿Tú crees? Sí, es decir, ese es mi... ¿Por qué? Porque yo te comentaba cuando partí en marzo en este otro lugar. Se me vino el mundo abajo. Sin pega, dije yo otra vez lo mismo. Y dije yo no. Esta cuestión sale porque sale. Y seguí, y seguí. Pero yo en mi cabeza tenía absolutamente claro que esto no terminaba ahí, digamos. Por lo tanto, se presenta esta oportunidad de conocer a X, a este ángel. Que lo vamos a subir en un altar un ratito más. Entonces, se produce esta cosa, esta conexión sin conocernos. Hablamos un día lunes y el día lunes de la otra semana estábamos trabajando en el proyecto. Entonces, yo siento que cuando uno quiere que las cosas se hagan, está acá, digamos. Y está acá. Quizás verbalmente tú no lo puedes decir, pero si está conectado el corazón con la cabeza, las cosas funcionan. Es que desde ahí hay una apertura y hay una predisposición. Porque de repente tú puedes ir, ese es mi objetivo y eres súper disciplinado y mateo y sistemático. Pero si va a ir como caballo de carrera, tampoco va a ir a ver las otras oportunidades. Porque tú va a ir hacia esa puerta o hacia esa ventana, hacia esa luz. Pero, flaco, se te abrieron 700 puertas por los lados y no viste ninguna porque ibas así. Pero además, mira, no lo quiero llevar al terreno de la física cuántica. ¿Por qué no? Después vámonos para allá. Después, después nos vamos para allá. De ahí nos vamos. Todo el mundo conoce a Lesslie Sánchez, ¿cierto? Pero por supuesto. Lo más grande de Chile. Me encanta. ¿Dónde estaba Lesslie Sánchez antes del Manchester United? En el Arsenal. Exacto. Estrella. Y ahora parece que es malo. Es la misma persona. Tiene las mismas habilidades técnicas y las mismas habilidades blandas. Las mismas. ¿Qué pasó? Yo pienso que a lo mejor se tiene que readaptar un poco a los nuevos tiempos. Que no todo el mundo calza en todos los grupos humanos ni en todas las organizaciones. Y eso se llama convergencia. Exactamente. Lo que pasó entre ti y este angelito se llama convergencia. Si tú no tienes claro qué tienes aquí para después con esta generar algo, cualquier cosa te sirve. Pero cuando tú tienes claro qué tienes acá y la cabeza te ayuda a llevarlo a lo concreto, empiezas a atraer personas que están en la misma vibración. Es exactamente lo mismo al que le gusta la música porque si tú tienes por ejemplo distintos metales porque cuando tú tocas un instrumento hay un metal que vibra y otros no y cuando cambias de instrumento hay otro metal que vibra distinto y otros no. Frecuencias. Cuando nosotros estamos conectados de esa manera nosotros emitimos una frecuencia y aparece azar y ahí es donde entra la física cuántica pero no es azar. Hay personas que están en la misma frecuencia. Hay personas que están en la misma frecuencia y por eso uno es como si nos hubiéramos conocido toda la vida. Y las cosas van resultando. Y hay un mismo lenguaje. Para mí eso es la logística del universo. El problema, como tú decías, es que cuando tú te empeñas y vas como estas mulas que les ponen y que no ven otra cosa, es que tú cierras automáticamente las infinitas posibilidades que existen y que están ahí pero que simplemente porque tú no estás abierto no permites que ocurra. ¿Por qué? Porque uno se resiste, porque le da miedo lo nuevo, entonces mejor me agarro desde acá porque esto me ha servido toda la vida y es la misma receta. Hay que soltar finalmente y la caída libre, sabes que yo siento que al día de hoy a mis años de vida me avala la caída libre y yo siento que es lo mejor que a uno le puede pasar. El problema es que a veces, que es un poco lo que conversábamos antes, yo por lo menos hasta ahora yo conozco solo dos formas que al ser humano le ocurra esto. Cuando te aprietan, tú lo decías, a mí me pasó lo mismo, yo lo cuento así pero podría contar detalles. Cuando te aprietan, ¿qué le ocurre al ser humano? Que no te queda otra que sacar cosas que ni siquiera sabías que tenías. De hecho, hay un rabino que a mí me encanta, me cago en la risa. Lo escuché por Facebook, el tipo debe tener como 90 años, imagínate por Facebook. Y él cuenta una anécdota maravillosa, dice, hay un animal en el fondo del mar que es el cangrejo ormitano. ¿Cuál es la peculiaridad de este animal? Que es crustáceo pero no genera su propia concha. Entonces, ¿qué hace? Busca una concha vacía, se mete dentro y de esa manera puede cazar para sobrevivir y se defiende de los depredadores. Problema, el animal crece, la concha no. Hay un momento que la cosa se pone y aprieta y duele. Tiene dos opciones, salir, exponerse a morir, porque un depredador se lo coma, o quedarse dentro, parar todo su proceso de crecimiento y vivir con dolor lo que le queda. ¿Qué creen que hace el 100% de los cangrejos ormitanos? ¿Se queda ahí? Sale. ¿Sale? Sale, se expone a morir, busca una nueva concha, más grande y se mete. Y este hombre dice, si eso nos pasara a los seres humanos, iríamos al psiquiatra y le diríamos, dame algo que no quiero sentir esto. Entonces, o es por dolor o es por inspiración. Bueno, es algo como lo que les pasa a los deportistas. Tú mencionabas que eres adicta al trote, ¿no es cierto? Y yo sé que hay un punto en el que ustedes van corriendo y que no recuerdo cómo le llaman, que es el punto donde ya no dan más y pasan ese punto y ya ahí la cosa parece que fue así. Vaya en otra, vaya en otra. O sea, hay un minuto en que tú decís, ¿por qué estoy haciendo esto? Me siento miserable, me quiero ir a mi casa. En realidad, podría estar en mi sillón o en mi cama viendo una película, me pica todo, me siento mal, tengo calor, estoy transpirando, siento calambre. Y pasa ahí ese umbral, algo pasa con la cabeza, alineada con esta voluntad de seguir y te conecta ahí con el trote, te va ahí conectando con tu respiración, si va ahí escuchando música, va ahí escuchando a la gente y la motivación vuelve y te inspiras. A través de lo peor que voy a sentir en ese minuto, que tenés ganas de vomitar, que por qué, pero algo pasa ahí. En el querer seguir, en el persistir, en el no bajar los brazos y irte para la casa. No quería dar yo el ejemplo, pero como tú haces ese deporte, bueno, un poco eso es lo mismo que estabas planteando tú. Yo creo que un poco los que emprendemos algo, estamos un poco acostumbrados a pasar este punto crítico. El valle de la muerte. Donde la gente, donde normalmente las personas, por distintos motivos respetables, no logran pasar esto. Y eso también es respetable, porque cada persona tiene sus creencias, su forma de ser. Sin embargo, yo llevo 25 años trabajando en eventos, haciendo matrimonios, eventos de empresa. Y yo desde marzo partí con este proyecto que para mí ha sido una novedad, ha sido algo nuevo, distinto. Yo pensé que sabía, me di cuenta que no sé tanto. Y que tengo que seguir aprendiendo más. Qué lindo eso, porque es lo que te levanta motivado en el día a día, a no saber. Decidiste no limitarte. Sí, pero ese punto difícil, como tú planteabas cuando uno va tratando. Yo lo que puedo transmitirle, o lo que transmito con algunos amigos, tengo un muy buen amigo Andrés Núñez, que yo lo quiero mucho, es mi hermano. Y yo con él converso una vez por semana y hablamos todos distintos temas, digamos. Y yo le digo a él, o sea, no es tan difícil. Hay que dar la pelea y hay que seguir y seguir y seguir y de pronto las cosas empiezan a dar, ¿no es cierto? De la mano a una buena planificación de lo que tú quieras hacer, porque tampoco esta cosa la tiramos al universo. No, hay que tener una planificación. Pero lo más importante, ni siquiera el dinero, ni siquiera las lucas importan. Lo importante es que la persona que quiera hacer algo o emprender algo, hay que sufrirla de repente. Ojalá no, pero a veces hay que sufrirla. Yo recuerdo, yo a veces pasaba días de invierno en el lugar mostrando el salón con frío, queriendo tomarme un café, atendiendo gente hasta las 10, 11 de la noche. Entonces, ese ejercicio a uno de repente lo desmotiva, en mi rubro. Como tú debes tener también los tuyos. O sea, de repente tú decís, voy bien o voy mal. Pero si tú tienes esa entereza y esa fortaleza de aguantar, 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 de pronto las cosas empiezan a dar. Y cada negocio o cada logro que tú vas obteniendo te va dando la fortaleza. A mí eso me pasa. Y se te van abriendo las puertas. Y se van abriendo las puertas. Pero fíjate, Leonardo, lo que pasa es que... Bueno, yo tengo una cruzada. Yo tengo una cruzada que los seres humanos nos dejemos de contar malas películas. Porque creo que las malas películas nos empequeñecen, nos limitan. Y yo creo que si eso mismo que tú contaste, que es totalmente cierto, te lo cuentas de otra manera, la sufren menos. Que a veces tiene que ver con cómo nosotros mismos nos estamos contando lo que nos está pasando. Me explico. Uno de los conceptos que más usamos es el de recordar. ¿Qué significa recordar? Evocar. Corcordis en latín es corazón. Recordar es volver a pasar por el corazón. Es decir, no olvidar en ningún minuto de tu día porque haces lo que haces. Yo siempre digo, lo digo en la charla, me cago las risas. Después se meten conmigo mis compañeros que ni te explico. Todos los días, en la ducha, yo siempre hago lo mismo. ¿Rele? Todos los días. Además de disfrutar el agua. Así es. Recuerdo por qué hago lo que hago. Porque de esa manera, cuando vienen los momentos complejos, primero ya no le pongo difícil. Es parte de lo que tengo que hacer para cumplir con el propósito de vida que yo mismo he elegido para mí. Entonces, cuando tú en ese momento entiendes que eso es parte de, ya no lo vives como sufrimiento. Es un elemento más de la ecuación. Porque tiene sentido. Tiene sentido. Entonces, está demostrado que la determinación es el factor clave del éxito. Hicieron una serie de estudios para determinar cuáles eran, y además lo hicieron en distintos ámbitos, en empresas, en educación, cuál era el elemento clave que llevaba a que algunas personas lo lograran y otras no. Y se dieron cuenta que no era el coeficiente intelectual, no eran los recursos, no eran recursos de ningún tipo, ojo, personales, materiales, económicos, era la determinación. El problema es que la determinación, que es esa capacidad que tenemos de seguir y seguir y seguir, como tú decías, y seguir y seguir y seguir, y seguir y cruzar el umbral en donde tu cuerpo ya deja de quejarse y tu mente se enfoca en otra parte, seguir y seguir y seguir, tiene mucho que ver con si lo que estás haciendo tiene sentido o no. Si tú tienes ese sentido de vida, ese propósito que mueve lo que estás haciendo, ya, ese propósito lo conviertes en tu misión, tu misión entendiendo que lo pones al servicio del otro porque al que le resulte útil te va a pagar por ello. Porque si no le resulta útil a nadie, olvídate, te puede ser muy propósito tuyo, pero no le sirve a nadie. Es decir, para mí la diferencia entre propósito y misión de vida es cuando aquello que te resuena, que tiene que ver con lo que te motiva internamente, que es de donde nace tu poder interno, lo pones al servicio del otro y lo conviertes en tu misión, puede ser atrás de un negocio, puede ser trabajando para otros, da lo mismo. Aquí, cada cual tiene que definir cómo, qué forma tiene esa misión. ¿Qué nace? Nace una convicción a prueba de balas. Nace una claridad a prueba de balas. Y nace un entusiasmo porque de verdad es como, ¡guau! Me encanta. Y lo curioso es que biológicamente cuando tú estás entusiasmado, la zona del cerebro que más irrigación sanguínea tiene es la parte prefrontal, que es donde está la creatividad y la inteligencia. Es decir, la capacidad de hacer mejores estrategias. Y cuando tú todo este cóctel lo echas a andar, aparece la paciencia, como el aceptar y entender que tal vez tú lo habías imaginado más rápido, pero no lo es y sigues. Tolerancia a la frustración. Y la voluntad. Entendiendo que la voluntad, voler en latín es querer. Pero no es querer hacer, es hacer lo que quieres porque está absolutamente alineado con quien tú eres. De ahí nace de forma natural la determinación. Porque cuando viene el momento complejo, cuando la cosa está negra como la noche, de hecho los místicos nos hablaban de la noche oscura del alma. ¿Cuándo es el momento más oscuro, oscuro, oscuro de la noche? El que está justo antes de amanecer. Entonces, si tú tienes esa claridad, si tienes esa fuerza interna porque está alineada con quién eres y todos los otros elementos de atraes a gente que merece la pena, haces buenas estrategias, etcétera, 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 etcétera. Estás abierto a recibir feedback, o a entender qué cosas hay que cambiar o no. Finalmente, todas esas dificultades tienen pleno sentido. Y como tienen pleno sentido, eres capaz de pasar sobre ellas y que se conviertan en tus entrenadores personales. Cuando tú sales de esa dificultad, eres mejor persona y mejor profesional. ¿Qué pasa cuando estamos seteados con el deber ser? ¡Qué bonito! ¿Te sirve? A mí para nada. A mí me sirve poco. Lo interesante es cuando tú te das cuenta. Porque efectivamente, cuando estamos seteados con muchas cosas, y no es porque sea mala intención, tus padres te setearon con lo que ellos creían que era lo mejor para ti. Y te estaban entregando lo que ellos habían recibido. Pero los seres humanos tenemos la capacidad de parar y decir, a ver, perdónenme, ¿esto me ayuda en algo? ¿Me sirve? ¿Me hace sentir bien? ¿Sí o no? Y ser honestos con nosotros mismos. Y a partir de ahí, empezar a decidir con qué te quedas y con qué no. ¿En qué momento nos hemos comprado con que la vida es siempre de una sola manera? Por eso. Hay que resetearse. Así es. ¿Qué ocurre? Que si no lo haces, no te preocupes. Va a venir la vida, te va a apretar y no te va a quedar otra. Entonces, mi invitación es, chuta, no lleguemos a eso. Si leemos las historias de las grandes personas que hoy están en los libros, ¿qué hay detrás? Una persona que tenía una visión, un sueño y que lo sostuvo suficiente tiempo hasta que se convirtió en realidad. ¿Cuánto mal o bien lo pasó por el camino? ¿Cuántas veces se cayó? ¿Cuántas veces tuvo que reinventarse? Todas estas. Pero nunca, 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 nunca perdieron de vista esa visión o ese sueño. Y por eso los llamamos visionarios. Entonces, ¿lo sabemos desde cuándo? No es nuevo. O sea, yo no estoy descubriendo... La rueda. La rueda. Entonces, ¿por qué seguimos contándonos pésimas historias? O sea, además es de locos. Somos los guionistas. Somos los protagonistas. Somos los directores de nuestra propia historia y aún así no nos damos cuenta que podemos escribir otra. que es solo una historia y que tenemos la capacidad de escribir una nueva. Ahora, como dice la física cuántica, si quieres una realidad distinta, no puedes seguir siendo la misma persona. Porque la misma, ser la misma persona, como resultado da la misma realidad. Leo, a la luz de lo que dice Ismael, ¿qué cambió en esta propuesta nueva? Cuando tú te aventurás y cuando tú te dirás, después de recoger toda esta experiencia, vivía todos estos años, ¿cuál es la nueva propuesta? ¿Tú te refieres a la propuesta del servicio que nosotros damos? Así es, de la experiencia. Bueno, yo me he dado cuenta desde marzo del año pasado cuando partimos con esto, que un poco como uno monta cada evento, prepara cada evento, como decora cada cosa, es como bastante similar entre los que nos dedicamos al servicio. Unos mejores, otros peores, en fin. Pero, y este es un tremendo secreto que me costó años no solamente entenderlo, sino que ahora ponerlo en práctica. Logré entender que lo más importante es conectar con el cliente, es hablar con el cliente, es entender lo que él quiere y cómo lo quiere. Porque tú me puedes pagar, ¿no es cierto?, este negocio parte por un pago, por supuesto, pero ya para nosotros, para mí en lo personal esto es una pasión, entonces eso para mí, honestamente, pasa en este momento en segundo lugar. Entonces, ¿cómo logro interpretar lo que tú quieres hacer en tu fiesta? ¿No es cierto? Y eso requiere de un trabajo que de verdad requiere de mucho tiempo. Estamos hablando que si alguien se va a casar, por ejemplo, yo me puedo reunir desde tres hasta diez veces antes del evento. Y logré entender entender que recién que recién en ese momento el cliente sabía lo que estaba comprando, lo que estaba pagando. Muchas veces la gente no sabe lo que quiere. Es decir, las inseguridades llegan hasta un día antes y hasta el mismo día del evento. Por lo tanto, dije yo, esta cuestión es piel a piel, face to face. Y eso hay que trabajar bien. Relaciones humanas. Y se agregó a nuestro equipo Carolina Labra, Lizeth, Natalia Vargas, Carlos Fernández y un staff, Osmeri también, que es importante mencionarla. Se agregó un grupo de gente que en son de este descubrimiento estamos trabajando para darle un soporte a esta persona que nos contrata. Y eso es como lo más importante, el punto diferenciador que yo he visto respecto a los demás. Nosotros publicamos nuestro emprendimiento Centro de Eventos Casa Maru en matrimonios.cl ¿Podemos ver algo de Maxi? ¿Algo de Leo? ¿Algo de Casa Maru? Yo siempre hago eso, siempre interrumpo. Bueno, y ahí, ¿no es cierto?, yo me di cuenta que es algo que hay que fortalecer, algo que los demás o muchos no hacen, ¿no es cierto? hay que pagar bueno, si te pones en el buscador, o mejor te vas a Google y digitas Casa Maru. Ahí está. Ahí está. Claro. Ahí te entraste a Facebook, ¿no? Instagram. A Instagram. Perfecto. No sé si, si se puede, si puedes ingresar a Google Casa Maru, Centro de Eventos, hay mejor material, subimos material nuevo. Buenísimo. ¿No es cierto? Nos han hecho algunas críticas por ahí, algunas personas y hemos tenido que ir actualizando todo, ¿ya? Porque desde marzo hasta ahora uno dice, bueno, pero si has tenido varios meses, ¿cómo para arreglar toda esta cosa? La verdad es que estamos sobre la marcha porque nos ha ido bastante bien y estamos tratando de subir material y qué sé yo. Pero bueno, para terminar de responder tu pregunta, yo considero que eso ha sido, en nuestro caso, el punto diferenciador, el conectarse con esta persona y transmitir, materializar lo que ella quiere hacer en su evento, que por lo general en los matrimonios es bien chistoso, ¿verdad? Porque, y te va a pasar a ti cuando estás casado, ¿no? Me casé hace un mes. Ah, ya, bueno. ¡Oh, felicidad! Muchas gracias. Que sean muchos, muchos años. Y me casé en un lugar mágico. De conexión. En Playa Blanca, entre Guanaqueros y Tongo al lado del mar. Fue algo mágico, mágico, mágico. Oye, ¿y ahí participó tu señora en todo o los dos? De hecho, ella, ella es muy creativa y ella... Es lo que dicen todos los novios. No, no, no. No, no, pero es que en este caso es verdad. De hecho, nosotros tenemos hasta un lema para, creamos un lema para nuestra boda. El amor es la suma de todos los colores. Y era como el arco iris. Bueno, fue algo maravilloso, maravilloso. Qué lindo. Bueno, generalmente las mujeres son mucho más sensibles, más conectadas con el tema, porque de verdad es un sueño para ellas. Y yo las admiro tanto porque tienen la historia en su mente, en su cabeza desde principio a fin. Colores, formas, es decir, todo, 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 todo. Entonces, solamente una mujer podría visualizar una historia, porque en el fondo el matrimonio es como eso, una historia a contar. Claro, exacto. Bueno, ahí construimos en nuestro caso, nosotros construimos una historia y tuvimos la fortuna de que uno de mis socios y amigos Juan Manuel, como es productor, él y su señora Paula, que son un siete en unos ángeles, produjeron todo. Entonces, fue una tranquilidad enorme. Más aún, si son amigos, se hace todo más fácil. Es que todo fue así, de hecho, fluye. Claro, ellos produjeron otro gran amigo mío, hizo un ritual maya increíble en el que acabó participando toda la gente, fue mágico. Y así, todos amigos que nos quieren muchísimo, cada uno aportando así como su... Eso, eso encuentro que es lindo cuando se da eso, lo de que todos desde lo que tienen aportan, entregan. Así es. Se generan cosas inolvidables. La magia. La magia. Y la magia se da en la conexión. Y tú, Leo, hablas de conexión. ¿Cómo llevamos la conexión? Que paradójicamente es algo que... Pucha, debería ser tan sencillo, tan fácil hoy por hoy. Pucha, algo ya dado, visto. ¿Cómo volvemos a conectarnos, Ismael? Mira, yo creo que para empezar, por lo menos así fue mi proceso, porque yo creo que cada cual tiene su propia manera. Y así debe ser. Para mí hubo un momento vital que fue muy importante. Yo me acuerdo tomándome una cerveza, hablábamos de las tapas y las cervezas en España. Tomándome una cerveza en el pueblo del que provengo, en se llamarían un pueblo de 8000 habitantes, en mitad de la mancha, la tierra de Don Quijote, con una gran amiga de la infancia. Deberíamos haber puesto ahí el hombre de la mancha, Ismael Bermúdez. Nada más. ¿Y te pareces? Para la próxima, Maxi, así, el hombre de la mancha. En fin. Bueno, y yo me acuerdo que conversando con esta amiga maravillosa, después de ponernos al día, qué sé yo, me dice, yo le hablo de ti a mis amigas. Y yo, ya, ¿cómo? Sí, sí, yo le hablo de ti. ya, ¿qué le dices? Mira, yo le digo que tengo un amigo que está muy loco, que ha hecho esto, que ha ido aquí, que ha vivido aquí, que hace esto, que no sé qué, así, pero una, y yo estaba así. Y me acuerdo que como dos días después dije, espérate, espérate, ¿es verdad lo que dice? Sí. ¿Literalmente? Sí. Pero si yo me cuento esa historia, me la cuento, perdón, como el hoyo, porque hay sufrimiento, hay dolor, hay caídas, hay un montón de cosas, pero si yo la escucho a ella y no supiera que es la mía, es más, si yo esa historia incluso la leo en un libro, yo diría, ¡guau! Te basaste, tremendo gallo. Y yo decía, pero qué peli. Ahí está, ahí está, el hombre de la mancha. Ah, sí, ahí está. Ahí haciendo una charla para personas mayores. Yo decía, pero qué película me estoy contando, pero qué película me estoy contando. Entonces empecé a darme cuenta que una de las grandes barreras que tenemos es que nos tratamos muy mal a nosotros mismos, nos contamos muy mal a nosotros mismos nuestra propia vida. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Tal vez por costumbre, tal vez por creencias, tal vez porque es lo normal, tal vez porque está feo hablar bien de uno mismo, no sé, tal vez porque estamos seteados por una cultura judeocristiana muy de la culpa. Muy del castigo y de la culpa. Muchos elementos. El tema fue que cuando yo me di cuenta de eso, dije, espérate, si yo me cuento la historia así, yo me limito, me duele, no intento nada porque ya, ¿para qué más? Sí, pues ya basta. Ándate por la casa. Si yo me lo cuento desde aquí, resulta que me empodero porque hasta merece la pena, hasta podría hablar de ello. ¿Soy bacán? Claro, las dos son verdad. Primero necesité pasar al lado bacán para empezar a fortalecerme y creerme el cuento porque desde ahí me empecé a atrever a hacer cosas que siempre había hecho pero como ahora me las creía, mi convicción, mi empoderamiento era otro y por tanto como lo recibía la otra persona era algo muy distinto. Y el tercer paso fue darme cuenta que ni esta verdad ni esta verdad, que tú puedes escribir la que tú quieras y que lo importante es ser consciente de la historia que estás escribiendo en cada momento porque eres libre de contar la que tú quieras. Y después dije ya. Y ahí empecé a entender la importancia de tener un propósito, es decir, de tener un sentido de vida y entendí que es como de mis lemas de vida la vida no es ni fácil ni difícil ni compleja ni simple o tiene sentido o no lo tiene y si tiene sentido vives inspirado porque más allá de la dificultad sabes por qué está pasando sabes para qué está pasando y eres capaz de dar una respuesta y eso después lo empezamos a llevar a organizaciones porque claro volvemos a lo mismo si yo les pregunto ¿es fácil trabajar en equipo? ¿qué dicen? Really? Eso te digo. Vale. Yo creo que yo creo que es muy fácil pero como nos contamos tan malas películas y nos olvidó señores nosotros venimos de un único ancestro común que es el Homo Sapiens somos el único animal sobre la Tierra la única especie animal sobre la Tierra que tiene un solo ancestro común piensen en los felinos si piensan por ejemplo en un tigre y piensan en un gato se parecen pero son tan distintos que ni siquiera se cruzan y cada uno tiene su propio ancestro ¿por qué los seres humanos? somos la única especie animal que tiene un ancestro común que es el Homo Sapiens cuando fue el último que llegó cohabitó con el resto fue el último que llegó no era el mejor adaptado y no era el más fuerte ¿por qué? ¿saben por qué? porque inventó la colaboración en masa ¿y saben cómo lo logró? porque inventó chismes historias relatos y con eso logró poner a un número mayor de individuos de acuerdo y aunque no se conocieran tenían un relato común eso lo fortaleció como grupo y se sobrepusieron al resto de sus congéneres y al resto de los animales somos zones politicones íbamos haciendo relatos pero más importante aún correlatos por ejemplo Chile y desde ahí claro de ahí surge todo ¿ustedes conocen a los 17 millones de chilenos? no ¿y qué pasa cuando se encuentran a un chileno generalmente fuera de Chile? ¡compadre! puta que te quiero ¿por qué es chileno? ¿pero qué es Chile? si es un invento bueno ¿qué hacemos nosotros? ayudar a que la gente de un equipo de una organización construya visión compartida es decir descubran lo que tienen en común para que las diferencias enriquezcan y permitan generar sinergia y aprendizaje en equipo y lo hacemos desde la experiencia porque si no logramos traspasar las creencias y los paradigmas mentales de esas personas y llegar a su corazón no vamos a derribar las barreras puede ser muy buena la charla puede ser muy buena la dinámica pero la persona está aferrada y parapetada en sus creencias y al día siguiente vuelve al automático cuando tú tocas el corazón y empiezas a conectarlo con esa otra parte que también tiene con ese poder interno que también tienen con experiencias como artísticas, musicales es decir los sacamos de la caja como se dice en innovación después puedes empezar a trabajar con esos condimentos ese factor humano que es el que crea la magia que cada uno tiene y los ponemos a conversar una herramienta tan cara a conversar para que encuentren lo que tienen en común compleja claro y cuando encuentran lo que tienen en común y eso se plasma en un relato en un manifiesto termina la jornada y tú le preguntas y ahora si les pregunto ¿es difícil trabajar en equipo? ¿qué me dicen? ya no pueden decir sí pero si no saben lo que tienen en común obvio ¿qué pasa con los coach? tú me dijiste no, nosotros no somos coach mira creo que los coach son personas que tienen herramientas muy útiles y muy valiosas para que las personas se hagan preguntas y descubran sus propias respuestas nosotros nos paramos de un lado un poco distinto nosotros no queremos no buscamos hacer que las personas se hagan esas preguntas nosotros queremos que las personas vivan experiencias que los conecten con su parte humana y a partir de ahí que se puedan trabajar que ellos porque lo hacen en la práctica puedan trabajar lo que necesitan trabajar porque si no finalmente el riesgo es muy grande de que de una u otra forma tú vayas dirigiendo ese camino yo creo que cada cual tiene que recorrer y construir su propio camino entonces fue una decisión nosotros decidimos colocarnos en un punto en donde lo que hacemos es generar estas experiencias estos impactos profundos que dejan como la tierra preparada para que lo demás ocurra en la práctica leo tú que tienes un equipo de trabajo de personas que vela por conseguir un objetivo que es que las personas que te contratan vivan una experiencia una linda experiencia ¿cómo estratégicamente tú llegas a eso? a motivarlos a que todo funcione como relojito suizo mira yo te diría que hoy día un evento exitoso requiere de proveedores confiables o sea eso es absolutamente necesario y eso significa que sean responsables pero más que eso que en algún momento entremos todos en esta frecuencia conexión de nuevo exacto y eso generalmente se logra yo participo desde que empieza hasta que termina el evento yo no me voy a descansar primero para que todos se den cuenta que efectivamente yo también estoy involucrado en esto porque ellos lo ven desde el personal de cocina los chefs los ayudantes los garzones los barman en fin todo y posteriormente nosotros durante el día tenemos tres instancias donde nos juntamos a conversar que normalmente es el desayuno almuerzo 11 y ahí es donde nosotros compartimos compartimos historias hablamos de lo que le pasa al otro en fin y yo voy reforzando en el día este cliente de esta forma yo genero una pauta yo cuando hago un evento genero una pauta escrita cuento la historia que te hablaba adelante y estas son cuatro o cinco hojas donde yo cuento todo lo que va o debiera ocurrir porque eso fue lo que yo acordé contigo en este caso ¿no es cierto? y esa historia yo se la imprimo y se la entregó a todos a todos a todos al que pone la música a los decoradores a la gente de cocina nos haces parte del cuento y yo les pido que lo lean porque yo en ese momento ¿no es cierto? sé desde que parte el evento que ocurre esta magia digamos se produce esta magia esta energía que hay y como todos saben cómo se llama él y cómo te llamas tú y cómo se llaman tus hijos y qué es lo que tú quieres y cómo vamos a hacer acá ellos participan es más fácil entonces se hacen se hace todo más fácil porque se involucran de alguna forma el otro día he escuchado un video una entrevista a Simon Cine que es un tipo muy potente de hecho tiene un libro que se llama Star With Why es decir parte por el porqué y era una entrevista donde le preguntaban por liderazgo y lo curioso es que le devolvía la pregunta a quien le estaba entrevistando y le decía ¿tú quieres a tu esposa? y esto me le decía sí demuéstramelo dame mediciones dame mediciones y claro se quedaba así como diciendo ya pero cómo es decir tú sabes que la quieres tú sabes que se lo hace sentir pero no tienes cómo demostrarlo un líder es lo mismo es una relación y por tanto más allá de las métricas tiene que ver con esos detalles de cada día de cada día con las personas con las que trabaja y que no son medibles pero que sí son palpables wow me golpeaste porque al final se trata de que somos humanos perdónenme pero ¿dónde está la magia? la magia está en lo que nos hace únicos en lo que nos hace humanos la vulnerabilidad no solo no es un problema es el estado en el que todos deberíamos estar habitualmente no porque estamos indefensos porque cuando tú te reconoces vulnerable humilde es decir que conoces tus límites estás abierto a conectarte de verdad con el otro con su vulnerabilidad con sus límites y juntos generar un nuevo contexto un nuevo espacio mucho más grande pero no se han dicho no, no, no no, 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 no tú tienes a ti no te pueden ver débil perdónenme eso es lo que nos hace humanos cuando tú sabes cuáles son tus debilidades nadie puede venir a atacarte porque tú ya las sabes nadie te puede decir es que eres sí eso es parte de lo que yo soy pero no de lo que puedo seguir siendo porque solo si sé que soy así puedo decidir trabajarlo para no ser así pero desde ahí yo soy humano y me conecto y me abro la posibilidad de conectarme con otro humano no con otra coraza ¿cómo reciben los corporativos por ejemplo esta propuesta? esta propuesta diferente por ejemplo te voy a poner el último caso sindicato Banco Estado el sindicato más grande de Chile cuando nos llamaron la petición era 10 talleres de capacitación para los delegados sindicales de todo Chile de partida nosotros con nuestra propuesta llegamos estábamos compitiendo con algunas consultoras grandes y algunas consultoras con personajes famosos de entrada nosotros llegamos y dijimos no, no son 10 son 12 se quedan así pero no porque le vayamos a cablar los otros dos es porque parten ustedes y terminan ustedes esto es para todos no es solo para algunos eso fue un primer impacto después les contamos la experiencia que nosotros creíamos porque querían trabajar el sentido de pertenencia la experiencia que nosotros creíamos que había que hacerles vivir partiendo por la Orquesta Nacional de Ciegos de Chile en su versión de cámara y después una charla y después el resto del día mesas de trabajo para vivir en la práctica la co-construcción ¿ok? cuando llegamos con esta propuesta es evidente que era muy diferente pero a ellos les hizo mucho sentido porque efectivamente los colocaba en otra parte no era la formación técnica típica capacitación y decidieron arriesgarse en todos los talleres de hecho el título del taller fue el factor humano colaboración y empoderamiento no nos llamaban cuando ya hablaba el presidente que no era al partir la jornada porque rompíamos el protocolo que era la vuelta del primer break decía los elegimos a ellos entre tres consultoras jugándonos porque era una propuesta muy distinta muy innovadora y no nos equivocamos y de hecho no nos llamaban Fundación Reducar nos llamaban factor humano fue tan potente el impacto del factor humano que nos llamaban así y ellos se sorprendían porque decían no, no este grupo es bien complejo y no pasaba nada porque nosotros trabajamos con lo humano que cada cual tiene dentro y eso es lo que activamos no las creencias los paradigmas las luchas las competencias que tiene ese ser humano y por eso no pasaba nada y la gente trabajaba y los teníamos trabajando todo el día y se les pasaba volando era increíble y entonces decíamos perdónenme pero los que van a trabajar hoy son ustedes no nosotros y ¿saben lo que decían? oh, qué bueno ojalá se repitan más veces esto de conversar empezaban a conocerse empezaban a conversar empezaban a descubrir que tenían mucho más en común de lo que pensaban y no ocurría típico ustedes dos están tomando algo en un bar y tú Carol le dices a Leo ¿sabes qué? he invitado a alguien a mí he invitado a alguien que tienen que conocerse porque yo creo que se van a llevar muy bien ¿sabes qué Leo? invité a alguien bacán que me cae súper bien y creo que vaya a conectar increíble con él resulta que ustedes están tomándose algo de la puerta donde están ustedes hay 30 metros yo aparezco por la puerta y tú dices ¡ah mira! ¡él es! ¡Hola Ismael! ¿cómo estáis? ¡él es! en esos 30 metros tú me escaneas 3 veces de arriba abajo te das cuenta cómo soy te haces una idea y empiezas a tratarme y a actuar conmigo desde ahí y yo no he abierto la boca ¿qué crees que va a pasar? ¿eso es conexión? pero así funcionamos en cambio en estas instancias en estas experiencias nosotros sacamos todo eso del medio y los ponemos a conversar de verdad con conversaciones guiadas con preguntas con una serie de ejercicios para que encuentren lo que tienen en común están co-construyendo sin dándose cuenta sin darse cuenta están construyendo consenso sin darse cuenta termina el día y se quedan plop porque se dan cuenta que lo que han construido no solo es muy potente sino que todos están de acuerdo me encanta y me encanta esta instancia en la que se genera esta sinergia también esta conexión nosotros en este programa apelamos a eso a que la gente se mira a los ojos y se conecte y converse que puede sonar algo muy repetido últimamente y cliché pero que es tan importante y estamos tan alejados de eso no sé cómo seguimos sobreviviendo como género humano y te empezáis a dar cuenta que en el rubro desde el que estés parado eso es lo que necesitan para que te vaya bien para diferenciarte así es y para poder generar un precedente para las otras marcas nos quedan dos minutos señores eh quiero que ustedes cierren el programa que hagan una invitación para que lo llamen para que eh visiten sus redes sociales leo y por el otro lado Ismael lo mismo para que se acerquen y se vayan a tomar un cafecito con usted señor les dejo el programa bueno mira nosotros decimos que más allá de todo lo que hayamos podido hacer hasta ahora experiencias en organizaciones en colegios o incluso en corporaciones culturales etc lo importante es lo que hay que hacer por delante no hay dos experiencias iguales entonces nosotros decimos nosotros tenemos herramientas pero siempre las ponemos al servicio de las necesidades que tiene cada persona o cada eh organización lo más importante es que vean lo que podemos hacer y que nos sentemos para ver qué vamos a hacer juntos buenísimo leo bueno yo primero agradecerte Carolina la invitación encantada y por esta oportunidad cuando quiera felicitar también a la gente de tu programa a Edgardo que es un ejemplo vivo del emprender 32 días te demoraste en armar este proyecto eso es un milagro nuevamente eh y nada Centro de Eventos Casamaru está ubicado en un sector en Maipú más bien pegado a un sector de parcelas muy agradable muy bonito todos los que quieran ir a Casamaru eh van a saber que ahí van a encontrar una solución a todo lo que ellos quieren y se va a hacer con el corazón cada una de las actividades que se haga ahí así que yo espero que te vaya muy bien Ismael muchas gracias en tu proyecto y vuelvo a repetir mi agradecimiento eh y por esta oportunidad buenísimo eh los dejo invitados para que capturen a estas personas y su propuesta en las redes sociales yo los veo el lunes con otros gladiadores y ahora los dejo con un tremendo programa ustedes ya saben se viene Tardo Díaz Rodrigo Sánchez chau 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 chau